qué tal amigos hoy quiero mostrarles algunas de las opciones en bicicletas eléctricas walking bike o segways entonces nada comencemos estas son las lobby fit estamos aquí en la página oficial ver nuestras bikes y su modelo actual es este si podemos ver el cursor donde yo estoy señalando es donde la persona camina y hace que toda la plataforma se mueva dando dirección con este manillar y obteniendo aquí en esta parte en la batería y el motor directamente acá está en color rojo azul negro y verde es el modelo actual de lobby fit de walking bike ok aquí podemos verlas otra vez exhibidas en los diferentes colores ellos hacen un buen manejo de redes y pueden encontrar en diferentes lugares este modelo de bicicleta eléctrica pero también podemos encontrar cosas como ésta ya aquí nos remitimos directamente a amazon donde podemos encontrar cosas como el segway este segway es muy entretenido y puedes bloquearlo o desbloquearlo desde tu teléfono celular lo pueden usar niños y adultos tiene luces en fin eso también de la compañía segway lo cual le da una garantía de buena calidad aquí podemos observar otros modelos también en segway que tienen disponibles para vender los señores de segway este es el segway 9 volt S en la parte inferior les dejaré el link de compra para aquellos que quieran comprarse un segway de estos su precio es de 532 su precio es de 539 o 99 y los que tengan prime tendrán devoluciones gratis y entregas gratis ok aquí podemos mirar algunas fotos de los desarrollos y esto es el segway 9 volt S también si vamos más abajo encontramos una diferente que es la segway 9 volt S plus smart scooter eléctrico que se auto equilibra con iluminación inteligente y sistema de batería ya es más complejo y completo que el anterior el anterior con sistema de batería ya es más complejo y el anterior con sistema de auto equilibramiento e iluminación ambos estarán allí en la parte inferior para aquellos que quieran comprarlos les quede más sencillo al mejor precio posible entonces pues yo amigos me inclino mucho por la marca segway debido a que es una marca reconocida a nivel mundial lo cual nos da garantía de buena calidad bueno amigos muchas gracias no olviden suscribirse a este su canal darle me gusta suscribirse en todas nuestras redes sociales y darle clic en la campanita hasta la próxima subscribe to our channel and give us like thank you and bye bye